¿Tú crees que yo me rendí cuando mi padre borracho cambió el nivel de ataque? Blasco, tú has tenido un... Blasco, tú tienes figura paterna. Sí, eres tú. Pero sin contarme a mí, ¿qué pasó con tu padre? Es que necesitamos saberlo, venga. Backstory del villano. ¿Qué pasó con tu padre, Blasco? ¿Cómo que villano? Trabaja todo. Tiene un taller. Trabaja todos los días para darles de comer a mí, a mi hermano. Ah, pero aún está en tu casa. Sí, ¿tú crees que cuando yo digo que me peleé con mi padre a puñetazos de verdad? Ah, bueno. Sí, porque como yo sí lo hago, pues éste se piensa que todos son iguales o algo. Luis, ¿tú lo haces? Ah, bueno, sí. Sí, sí lo hace, sí lo hace, sí lo hace. Es mi padrastro. Mi padre tenía 8 años por ser un alcohólico hijo de puta que nos acosaba a mí y a mi madre. Pero bueno, ando joya como... ¡Pokoguare, monoputare! ¡Luis está contando su pasado trágico! ¡Respeta! ¡Ja, ja, ja! Pero lo he resumido. No lo has contado bien. Esto se podría haber matizado más. Darkrai, ¿por qué me importaría el pasado de un personaje terciario? Porque algún día te hará la que te hacen todos, perico. Porque te la hacen todos. Porque no tienes puto filtro. Yo meto gente random aquí. ¡Vamos a meter a Luis! Yo meto gente random aquí. Coinciden contigo. ¿Quieres jugar cualquier puta mierda? Los invitas a jugar a cualquier puta mierda. Al server de Belze. ¿Sabe Dios por qué? Y acaban hablando con Belze y metiéndose en el Belze Team. ¡Siempre igual, tío! ¡Gracias, Goti! ¡Gracias, Goti! Muchas gracias por la sub... ¡Perico! ¡Cierra la puta puerta ya! ¡Que se cuela todo Dios! ¡Has metido a Throlly en el Belze Team! ¡Lo metí! ¡Lo metió Blasco! ¡Lo metió Blasco! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Yo lo metí! ¡Lo metió Blasco! ¡Dios! ¡Toda! ¡¿Por qué?! ¡No ya no volveré a cometer el mismo error! ¡¿Por qué Guille está en el team?! ¡Fentía a Guille y a Blasco! ¡¿Cómo dejaste?! ¡Fentía a Guille y a Blasco! ¡Fentía Guille y a Blasco! ¡¿Cómo dejaste?! ¡¿Cómo dejaste?! ¡¿Cómo lo metí yo?! ¡Cara que me levanto y veo un meme de mierda de Blasco y de Pico! ¿Tú crees que no pienso? ¡Ojalá no haberlos conocido nunca! ¡¿Tú crees que no lo pienso?! ¡Perico! Comprendo tu dolor y por eso te digo que no lo vuelvas a hacer. ¡No dejes que pase más que...! ¡Pero yo ya lo he hecho! ¡Ya está! ¡Deja de invitar a gente al Darkrai Team! ¡En el Darkrai Team! ¡Y así nos pasarán al Blasco Team! ¡Deja de pillarle cariño a los raros del Darkrai Team! ¡Déjalos aquí! ¡Perico, Perico, Perico! ¡Perico! Vamos a controlarlo. ¿A que preferirías meter a cualquier random del chat antes que a mí en el Blasco? ¡No, no, no me quedes mal! ¡Solo me gusta molestarte! ¡No, pero no digas eso! ¡No, Perico, no! ¡No te voy a meter, obviamente! ¡Pero no me caes mal! ¡Te lo digo en serio! ¡Gracias! ¡No, Perico! ¡Qué bonita, Perico! ¡Qué bonita! ¡De vez en cuando! A ver, si te molesta es porque eres fácil de picar. Eres la persona más fácil de hacer enojar. ¡Mamor! 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 ¡Eres la persona más fácil que conozco de hacer enojar! ¡Eres más fácil que picar que yo! ¡Hijo de puta! ¿No ves? ¡Ya te has enojado! ¡Ya te has enojado! Yo me quedé toda esta conversación duro diciendo en mi mente yo soy Blasco, güey. O sea, como si fuera un Pokémon culiao, güey. Este Perico gritaba todo pulmón. ¡Gracias!